Hola, les damos la bienvenida a la Facultad de Ciencias Químicas. En este recorrido te vamos a presentar los principales lugares que vas a conocer como estudiante de la Facu y a mostrar cómo es un día cursando en la Facultad de Ciencias Químicas. En este edificio que le llamamos de Trabajos Prácticos, se concentra todo el funcionamiento administrativo de la Facu, la biblioteca y el cursado de todas las materias que tiene el laboratorio. El despacho de alumnos se encuentra en planta baja del edificio de Trabajos Prácticos y aquí se realizan las inscripciones del ciclo de nivelación y trámites administrativos en general. En el segundo piso te vas a encontrar con la SAE. En el mismo pasillo también está el área de orientación educativa y el programa de tutorías. ¡Te esperamos! ¡Trabajos! ¡Te esperamos! Gracias.